Ya llegó la fiesta, llegó el sabor Para que lo bailes A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Que el mundo se va a acabar Los diamantes de sus sigillos Gózalo, gózalo Mi mamita me hizo un queque muy rico, muy delicioso Me lo envidió a las chiquillas, me lo miran los colosos Mi mamita me hizo un queque muy rico, muy delicioso Me lo envidió a las chiquillas, me lo miran los colosos Ay mamita, me quieren comer el queque Ay mamita, me quieren comer el queque Me lo miran, me lo miran Ya me está dando el culete, me lo miran, me lo miran Ya me está dando el culete Y este ritmo para las solteras, casadas, las viudas enamoradas Todas las chiquillas lo bailan Y es que a mí me hicieron, me quedo levantadito Por falta de levadura se me puso bien durito El queque que a mí me hicieron, me quedo levantadito Por falta de levadura se me puso bien durito Ay mamita, me quieren comer el queque Ay mamita, me quieren comer el queque Se lo miran, me lo miran, ya me está dando el culete Se lo miran, me lo miran, ya me está dando el culete Cintura, cadera, cintura, cadera Y puede, 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 puede Al ritmo de los llamantes del sur Queque que a mí me hicieron, me quedo levantadito Por falta de levadura se me puso bien durito Por falta de levadura se me puso bien durito Ay mamita, me quieren comer el queque Ay mamita, me quieren comer el queque Me lo miran, me lo miran, ya me está dando el culete Me lo miran, me lo miran, ya me está dando el culete Me lo miran, me lo miran, ya me está dando el culete Me lo miran, me lo miran, ya me está dando el culete Pero siga bailando, siga bailando Así, así Rigo 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 Gracias por ver el video.